Ay mujer, la gente anda vinciendo por ahí Que yo soy un venado y que soy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venado y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones Y con tiguerete mío andando en los callejones Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones Que de bola y algo así estaban llenos los rincones Y que no me grite en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me bose en la esquina El venado, el venado Que eso mira a mí me mortifica El venado, el venado Y que no se abra los ojos, no sea bobo, no sea torpe No haga canto, está jugada Son rumores, son rumores Que en verdad soy un venado Y no es que ellos lo suponen No haga canto, está jugada Son rumores, son rumores Y que no me grite en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me bose en la esquina El venado, el venado Que eso mira a mí me mortifica El venado, el venado El venado, el venado Y cuando fui a Puerto Rico Estaba llena de chichones Van a canto, está jugada Son rumores, son rumores Que contigo a ti te vió Andando en los callejones Van a canto, está jugada Son rumores, son rumores Y cuando fui a Nueva York Tenía amantes por montones Van a canto, está jugada Son rumores, son rumores Que de bollas y albací Estaban llenos Son rincones Van a canto, está jugada Son rumores, son rumores Y que no me grite en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me bose en la esquina El venado, el venado Que eso mira a mí me mortifica El venado, el venado El venado, el venado, el venado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!